Si usted querido amigo necesita comprar miles de playeras en esta época electoral, le recomiendo no comprarle al empleado cercano del diputado priista Pablo Fernández del Campo. Se llama David Dávila y por lo menos tres personas lo buscan para mentarle la de frente por haberlos defraudado. Este sujeto es muy cercano al legislador priista y ha hecho su agosto en pleno inicio de las campañas electorales. Dice vender playeras para propaganda y cuando le dan un anticipo simplemente desaparece y cuando buscan a su jefe directo Pablo Fernández este niega cercanía. Por eso ambos han sido mencionados en varias carpetas de investigación iniciadas en la fiscalía, toda vez que se cree forman parte de un nuevo grupo delictivo de cuello blanco. Yo soy Fabián Gómez, búsquenos en contraparte.mx. Gracias.